Más horror al descubierto. Más posibilidades de encontrar nietos. La Conferencia Episcopal Argentina anunció que pondrá a disposición de la Justicia Federal las constancias de 127 actas de bautismo realizadas entre 1975 y 1984 en la Capilla Estela Maris del Centro de Detención y Tortura que existía en la Escuela de Mecánica de la Armada. El anuncio fue realizado a través de un comunicado de prensa durante la reunión de la Comisión Permanente del Órgano Religioso de la Iglesia Católica Argentina en su sede porteña de Suipacha, Almil, presidida por Monseñor Oscar Ojeda. Según se informó, la documentación fue presentada ante el juez federal Sergio Gabriel Torres y el fiscal general Pablo Parenti. ¡Suscríbete al canal!